Hola, nuevo ítem limitado gratis del Walmart con 15.000 copias. Consigue esta campera pufa colchada, rápido que se acaba el stock. Ingresa a la experiencia llamada, Walmart Discovered. Solo para mayores de 13 años. Primero completarás el tutorial que es re fácil de seguir. Yo ya lo hice en este video, así que vamos al ítem. Clic al logo de Walmart, y luego en el botón Misiones. Clic al botón del paraguas. Y luego, en el ítem de la chaqueta. Hay que personalizar nuestro carrito de supermercado. Clic a, personalización del carrito. Hay que modificar el chango, y comprar un accesorio de cada categoría. Para eso necesitamos monedas. Los más baratos están 250, así que necesitaremos 1000 en total. Formas de obtener monedas. La primera es recolectarlas por todo el mapa. Podés equiparte el carrito para ir más rápido. Si se buguea o caminas lento, desequipa y equipa de nuevo. Si ya no aparecen las monedas, salte y vuelve a entrar a otro servidor. La segunda es subiendo de nivel, y completando las misiones diarias o semanales. Una vez completadas, te darán las recompensas automáticamente. No voy a explicar cada una porque cambian todo el tiempo, y son distintas para cada jugador. Y la tercera forma es jugando minijuegos. Cada cierto tiempo, te saldrá este cartel para unirte a jugar. Obvio que me uno. En este minijuego debes de agarrar objetos para sumar puntos. Van apareciendo de manera aleatoria por todo el mapa. Cuidado con los demás jugadores, que pueden chocarte y quitarte puntos. Presiona la tecla Shift, para hacer uso del poder chocante. Ganará el que mayor cantidad de puntos haya conseguido. A mejor posición, más cantidad de monedas recibirás de premio. Y el segundo minijuego es la búsqueda de objetos. Te saldrá la ubicación, cerca de qué departamento se encuentra. Cuanto más rápido lo agarres, mayor cantidad de puntos conseguirás. Y ya que estamos, si juegas 5 minijuegos hasta el final, te dan 500 monedas. Y también te dan 500 monedas por votar por 5 juegos. Usa el mapa para teletransportarte a un departamento. Elegiré uno al azar, y ve al de mascotas. Presiona el botón de catálogo del departamento. Clic en nombres y votar. Ahora dale like a 5 juegos, los que quieras. Por último, selecciona catálogo del departamento de mascotas. Si seleccionas una experiencia y presionas jugar, te darán 50 monedas y serás teletransportado a ese juego. Obviamente volverás al Walmart para recibir la recompensa monetaria. Ya tengo muchas monedas, es hora de personalizar el carrito. Compra un artículo de cada categoría, son 4 en total. No olvides equiparlos al final. Ahora si, ya puedo reclamar la ropa de la chaqueta en el coso de las misiones. Ya te expliqué el cómo llegar a ese apartado. Recuerda, solo las primeras 15 mil personas podrán conseguir este ítem. Chao, gracias por ver.